Mientras en Guadalupe se extendió el plazo de descuentos en el pago del predial, la diputada Itzel Castillo y la regidora Nidia Bonilla hicieron un llamado a la alcaldesa de dicho municipio para que se condone el pago de predial del presente año y del 2021 a los adultos mayores. Por ello, las representantes de Acción Nacional presentaron una solicitud por escrito a Cristina Díaz Salazar en espera de que el cabildo guadalupense la apruebe. Le pedimos que considere la alcaldesa junto con el cabildo apoyar más al sector que más ha sido afectado en estos momentos por la pandemia, explicó Itzel Castillo.